No te veo pero te siento Saque este momento Para elogiarte Estoy agradecido Y aunque otros no te piensen Yo te pienso Cristo creo en ti Creo en ti Eres más que mi vida Cristo creo en ti He venido a decir cosas lindas de ti Santo Bueno Como es que no te veo y te siento Dios de amor Mi primer lugar Aunque otros no te piensen Yo te pienso Yo te pienso Yo te pienso No te veo pero te siento Saque este momento Para elogiarte Estoy agradecido Y aunque otros no te piensen Yo te pienso Cristo creo en ti Creo en ti Eres más que mi vida Cristo creo en ti He venido a decir cosas lindas De ti Santo Santo Bueno Como es que no te veo y te siento Dios de amor Mi primer lugar Aunque otros no te piensen Aunque otros no te piensen Yo te pienso Tú eres santo Bueno Como es que no te veo y te siento Dios de amor Mi primer lugar Aunque otros no te piensen Yo te pienso 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 Bueno Como es que no te veo y te siento Dios de amor Mi primer lugar Aunque otros no te piensen Yo te pienso Yo te pienso Y cerca de ti Yo quiero estar Para escuchar tu voz Y aprender de ti Quiero ser un reflejo Quiero ser un reflejo De tu amor Yo quiero vivir Solo en tu voluntad Jesús Jesús Eres mi buen pastor Tú conoces Mi camino Jesús Puedo confiar en ti Aun mi Dios Me rindo Me rindo Jesús Para escuchar tu voz Para escuchar tu voz Y aprender de ti Ser un reflejo de tu amor Quiero ser un reflejo de tu voz Quiero ser un reflejo de tu voz De tu amor Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Solo en tu voluntad Solo en tu voluntad Jesús Jesús Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy Levanta nuestras manos delante del Señor, quiero decirlo de nuevo, Jesús, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, Jesús, puedo confiar en ti Puedo confiar en ti, oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo hoy Jesús Eres mi buen pasor Eres mi buen pasor Tú conoces mi camino Tú conoces Mi camino Jesús Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Oh mi Dios Oh mi Dios Yo quiero escuchar las voces de mis hermanos Cantándoselo al Señor Jesús Eres mi buen pasor Eres mi buen pasor Tú conoces mi camino Conoces Mi camino Jesús Jesús Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Oh mi Dios Oh mi Dios Me rindo Me rindo Oh mi Dios Oh mi Dios Me rindo Oh mi Dios Vamos a cantarle un cantico nuevo Levanta tu voz Y adorale Adora el Maestro Adora el Maestro Bendícele 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 Jesús Bendícele Oh mi Dios Oh mi Dios Oh mi Dios Bendícele 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 Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, acéptala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, acéptala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Dios Precioso Jesús, mi Redentor Precioso Jesús, mi Redentor Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús Amado Señor Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Señor Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Enumerarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré De ellas no hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Ya no puedo contarlas Con misericordia me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno estaba en tu poder Grande eres Grande son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno estaba en tu poder Grande eres tu dominio, cuando dicen amén a eso Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Enumerarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré de ellas no hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Y ya no puedo contarlas Con misericordia, misericordia me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grande son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno estaba en tu poder Grande eres Grande son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno estaba en tu poder Grande eres Grande son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno estaba en tu poder Grande eres Grande son tus obras, poderío y majestad Todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno estaba en tu poder Grande eres Grande son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno estaba en tu poder Grande son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, la gloria y potestad lleno está de tu poder, grande eres tú. En la cruz, lado a lado, de principios hasta el final. En Jesús, para siempre escrito está Dios es amor. Nada nos puede apartar de tu amor, de ti Jesús. La obra completa está a mi favor, por ti Jesús. Desde el comienzo, Cristo el Cordero, haz a lo eterno, fiel y verdadero. Oh, 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 oh. De Dios, esa cruz, de lo bajo hasta lo alto atravesó. Oh, 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 oh La obra completa está a mi favor Por ti Jesús Desde el comienzo, Cristo el Cordero Hasta lo eterno, fiel y verdadero Desde el comienzo, Cristo el Cordero Hasta lo eterno, fiel y verdadero Cristo el Cordero Fiel y verdadero Cristo el Cordero Fiel y verdadero Ni lo alto, ni lo bajo Nos pueden separar Ni el pasado, ni el futuro Nos pueden apartar Ni lo alto, ni lo bajo Nos pueden separar Ni el pasado, ni el futuro Nos pueden apartar Desde el comienzo, Cristo el Cordero Hasta lo eterno, fiel y verdadero Desde el comienzo, Cristo el Cordero Hasta lo eterno, fiel y verdadero Cristo el Cordero Fiel y verdadero Cristo el Cordero Fiel y verdadero ¡Hil y verdadero! ¡Hí verdadero! Such a ver el Cordero conyjado ¡Hí verdadero! ¡No hay verdadero! Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Puedo estar Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tu gloria Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tengo redención Tengo redención Por la sangre que descansa En tu gloria que descansa Para mí Para mí La gracia y el perdón Son los frutos de vivir Con un gloria que descansa Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Póngase de pie y cántelo conmigo Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tome su momento Y dele gracias Porque su gracia Nos ha sostenido hasta aquí Levante fuerte su voz Que se oiga la voz De agradecimiento Na 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 Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Aquí Aquí Dígame una vez más Dios de pactos Que guardas tus promesas Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tus promesas Por tu gracia estoy Aquí Estoy aquí Estoy aquí En tu lugar santísimo Por tu gracia Estoy aquí Señor Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Te adoramos Oh Dios Amado nuestro Su presencia Está en este lugar Este es tiempo Para humillarnos Ante ti Señor Reconocemos la gloria Y majestad De tu presencia Señor Al estar en la presencia De tu divinidad Y al contemplar La hermosura De tu santidad Mi espíritu Tu luz se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y compruebo la pureza Y compruebo la pureza De tu corazón Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Mi corazón Te adoro a ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro Te adoro a ti Al estar en la presencia De tu divinidad Y al contemplar La hermosura De tu santidad Mi espíritu Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y compruebo la pureza De tu corazón Y mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Yo te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro a ti Te adoro 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 Oh Señor Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que pueda imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que pueda imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Hay unos brazos de amor Que en esta noche Están abiertos para ti Son los brazos del dulce amor del Señor Dulce refugio En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta Él me alienta Y alimenta Con su palabra y su amor Dulce refugio En la tormenta En la tormenta En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta Y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Dulce refugio En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Dulce refugio En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta Y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Dulce refugio En la tormenta Es Jesucristo el Salvador El que habita Bajo las salas De lo omnipotente No temerá mal al común Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará el corazón Llenará mi corazón Es Jesucristo el Salvador Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mi Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti No quiero ser igual No quiero ser igual No quiero ser igual